Para el usuario tradicional que siempre ha trabajado con un monitor de productividad administrativo regular tenemos opciones muy buenas, tanto un monitor smart inteligente el cual nos va a permitir trabajar con aplicaciones y también tenemos un monitor gaming con la mejor tasa de refresco del mercado incluso con un sistema innovador tanto con el monitor smart tenemos un monitor potenciado por inteligencia artificial y en nuestro monitor OLED contamos con un sistema de refrigeración, disipación de calor único en el mercado exclusivo de Samsung Las principales características en un monitor smart es que ya no vamos a necesitar estar anclados a una computadora, a una estación de trabajo, a una consola de videojuegos sino que podemos acceder directamente a través del control inteligente a los aplicativos de streaming favoritos y también a productividad tanto el M8 como el G6 cuentan con una funcionalidad física bastante buena que nos va a permitir utilizar el monitor no solamente de manera horizontal sino también de vertical, ya sea para productividad o incluso también para creación de contenido o reproducción de servicios streaming Recordemos también que al ser un monitor smart ya cuenta con parlantes integrados y no solamente los parlantes ya vienen incluidos en el control remoto sino también una cámara web de muy buena resolución magnética que se puede colocar de manera súper práctica dentro de lo que son modelos OLED normalmente vamos a encontrar pantallas brillosas que van a rebotar la luz no hay ese rebote de luz ya que estamos contando con un panel mate anti brillo bastante bueno no solamente eso sino que contamos dentro de los monitores Samsung con el monitor con la mayor tasa de refresco del mercado que sería 360 Hz acompañado por tecnologías de sincronización como AMD FreeSync Premium Pro para que se sincronice bien la tarjeta de video y le saque el mayor provecho posible a mi computadora potente con un buen monitor viene acompañado de un sistema de disipación de calor que se encuentra en la parte trasera acá por dentro es el Samsung OLED Safeguard que nos va a permitir gestionar de manera inteligente la disipación de calor a través de una cámara de vapor que va a ayudar a evaporar y condensar el refrigerante que tiene por dentro ello hace acompañado del sistema de detección de los estáticos que nos sufra el famoso efecto burning que solían sufrir estos monitores OLED el monitor OLED G6 en este caso está viniendo en una presentación de 27 pulgadas con resolución QHD y el Samsung Smart M8 lo tenemos en 32 pulgadas con resolución 4K ya están disponibles en la página web de samsung.com.pe incluso también por lanzamiento tenemos descuentos exclusivos tenemos e-cards también para poder aprovechar al máximo lo que son los descuentos y llevarnos este tipo de monitores y hemos anunciado que tenemos en 32 pulgadas el Nicolas Smart M8 lo tenemos y luego Cabraña y mamá